Diferencias entre polipropileno y polietileno. El polipropileno y el polietileno son dos polímeros esenciales para la fabricación de distintos productos de plástico. Pueden parecer compuestos similares a simple vista, pero, en realidad, las diferencias entre el polipropileno y el polietileno son notables. El polietileno es el más extendido, mientras que el alcance del polipropileno es más específico. Características del polietileno. El polietileno es la base del plástico más utilizado en el mundo y, además, es el más sencillo a nivel de composición química. Estas son las principales características del polietileno. El polietileno resiste mejor las bajas temperaturas en comparación con el polipropileno. Es un material muy elástico y se estira fácilmente. Cuenta con mayor flexibilidad. El polietileno da lugar a un tipo de plástico robusto, con gran resistencia a la abrasión, al impacto y al desgaste. Por ejemplo, su estructura apenas varía entre menos 80 grados centígrados y 80 grados centígrados. Su precio es muy competitivo y, debido a ello, el polietileno es el principal componente de gran parte de los productos que se usan en el mundo del embalaje. Propiedades del polipropileno El polipropileno es un material menos generalizado que el polietileno. Es de color blanco translúcido de forma natural, por lo que se le puede aplicar color fácilmente. Se trata de un material mucho más ligero que el polietileno. El polipropileno resiste mejor frente a los electrolitos, aísla de la electricidad y los ácidos abrasivos. Es la mejor ventaja con la que cuenta frente al polietileno. Es difícil de quebrar o romper, aunque es un material menos elástico o flexible que el polietileno. Soporta mejor las altas temperaturas si lo comparamos con el polietileno y, en este caso, permanece en perfectas condiciones entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Es más brillante y más transparente que el polietileno. Características comunes del polietileno y del polipropileno Para finalizar, hay que destacar que el polietileno y el polipropileno también cuentan con características compartidas al ser polímeros implicados en la fabricación de plástico. Veamos cuáles son. Se pueden colorear de forma muy sencilla, por lo que es común encontrar productos con muy distintos grados de opacidad. Tenemos desde los plásticos más transparentes hasta los más opacos, normalmente de colores. En general, resisten bien al contacto con agentes químicos, aunque, como hemos dicho, el polipropileno presenta mejor comportamiento en este sentido. Son materiales que aguantan el estiramiento de manera efectiva, dan lugar a productos muy consistentes frente a golpes e impactos. Se trata de materiales muy versátiles y maleables. Por ello están presentes en muy distintos sectores y formatos. También se utiliza el polipropileno y el polietileno en sectores como el juguetero, el bricolaje y menaje, el automovilístico. Esperamos haberte ayudado identificando las principales diferencias entre el polipropileno y el polietileno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!